y aventureros quiero decirles que en este canal de mi amigo kr15 estaremos sorteando diamantes cracks y más de más de 2000 diamantes por persona chamo si crack se viene un sorteo super épico y no sólo será uno sino que habrá más sorteo a medida que su canal vaya creciendo crack lo único que tienen que hacer es suscribirse y activar la campanita y comentar en su vídeo que dirá sorteo de diamantes deberán comentar su usuario de instagram para que para que el momento que hagamos el sorteo podamos contactarnos con ustedes porque muchas veces ocurre que no hay forma de contactarse y muchas veces no están en el sorteo en vivo y nada atrás esto será una forma más segura así como hicimos el sorteo de las entradas para ver la serie de solo aventura y bueno chicos espero que puedan participar todos y apoyar a mi amigo que quiere crecer en youtube y nada sube unos buenos vídeos de free fire y sería bueno que lo puedan apoyar también decirle que pronto estaré haciendo stream y él seguramente según a mi equipo así que chamo no pierdas la oportunidad ya sabes bien tienes que ir en el vídeo en donde diga sorteo de diamantes y comentar tu usuario de instagram y poner yo participo también debe seguir mi instagram personal y el instagram personal de mi amigo que estarán en los links de la descripción del vídeo y nada chamo son sencillos los pasos suscribirse activar la campanita dejar los comentarios y seguirnos en nuestro instagram y ahora sí chicos sin más que perder el vídeo nos vemos en una siguiente ocasión chao chau